Uno, dos, tres ¡Eso es! ¡Vamos! 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 Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Hoy estoy haciendo la entrega de la llave a Guadalupe, su esposa y su niño, que es su primera casa. ¿Es su primera casa? ¿Aquí en Las Vegas? Sí. Pues bueno, hoy tengo la oportunidad y fue una negociación muy buena por el equipo de Juan Carlos Carreras, donde le pudieron conseguir todos los costos de cierre, hasta sobró un poquito de dinero. Bueno, ahí Pedro nos va a decir todas las extensiones de home warranty y todo, que tiene la casa asegurada como por dos años. Casi unos $15,000 o poco más de costo de cierre. Una casa por $375,000. No las hay muchas por ahí. Y en este caso, Guadalupe se dedica a todo lo que es handyman y todo lo que tiene que ver con cosas de casa, por lo que las cosas que vienen por venir aquí en esta casa, Guadalupe es la persona que le va a hacer y le va a crecer el valor. Esta casa está por $375,000 y Pedro nos estaba diciendo que esta casa por alrededor, arreglada a top, estaba por un poquito más de $420,000. Así que tiene un poco de escura acumulado cuando le haga dos o tres retoques de lo que él ya sabe hacer. Y eso es una de las cosas que usted puede hacer, es decir, no tiene que convertirse en un flipper, sino que usted mismo puede invertir en su misma casa, comprarla a un precio donde usted tiene que hacerle cositas, y eso es lo que ha hecho Guadalupe. Y donde también por haber tenido la casa en esas condiciones, pues por eso también le pudimos conseguir esa cantidad de dinerito para que se ahorrara de su dinero, así no tuvo que poner tanto dinero. Es decir, le estábamos hablando de que su troca le costó como $40,000 y comprar la casa le costó por alrededor de unos $10,000. ¿Quién le iba a decir que la casa le iba a costar menos que lo que iba a pagar por la troca, verdad? Entonces, bueno, aquí súper contento. Y bueno, Guadalupe y su esposa de México, ¿de qué parte de México ustedes son? Somos de Irapuato, Guanajuato. Guanajuato, ahí mi gente linda de México, pues un saludo grande porque la verdad que gracias a toda esa gente linda de México, hemos tenido muchos clientes y gracias a todos ustedes y gracias a esta familia estamos en el top 1% de todos los realtors aquí en Nevada. Guadalupe, ¿cómo fue el trato de todo mi equipo a poder lograr la compra de esta casa? Desde un principio tienen todo muy bien organizado y mucha comunicación, que es la que cuenta sobre todo, que haya comunicación entre el que va a comprar, como los realtors que están contactándome pues, verdad, que es mucha comunicación y bien organizado sobre todo. Guadalupe, muchas gracias por eso. ¿Qué tiempo llevan los Estados Unidos? Ya tengo mucho tiempo, 30 años. ¿30 años? Guadalupe, ¿cómo nos conoció? Fue por el Facebook. ¿Quién le iba a decir que después de 30 años tocara un Facebook, solamente viste una casita de nosotros? Es decir, que ni sabías cómo era que nosotros trabajamos, simplemente viste una casita que te gustaba y esa fue la inspiración de hoy estar entregándole a usted la llave de la casa. Así es, correcto. Ustedes ven, toma a que una persona vea una casita en Facebook, nos vea y de repente, pum, un mes después o un poquito más después, ya estaba acá. Así es. Por eso, de nuevo, gracias a Dios por hacer esas cosas posibles, gracias Guadalupe, gracias a la familia por tener una familia más con un techo. Ya está bueno de pagarle dinero a otra persona. En 30 años me imagino que ya le pagaste una o dos casas a los renteros que te estaban pagando. Me imagino que has estado rentando todo el tiempo, ¿no? A menos que estemos en un puente, tenemos dos opciones, ¿verdad? O rentar o comprar nuestra propia casa. Y era como en ese momento, ya estabas como que cansado, ¿verdad? Sí, así es. Explícame, ¿cuánto pagabas en tu renta anterior? No pagaba mucho, ¿verdad? Pero de todos modos es dinero que se paga. ¿Cuánto pagabas? 1.100. 1.100. Y ahora posiblemente estás pagando más de 2.000, me imagino, ¿verdad? Ahora con el pago de la casa, sí. Sí, entonces muchas veces la persona, esa es la traba que le hace, ¿no? ¿Por qué voy a pagar 2.000 si estaba bien pagando una renta de 1.100? ¿Por qué le hizo usted pensar que es mejor pagar más de 2.000 dólares por tu casa que 1.100 dólares por una casa que era más barato y se estaba ahorrando más dinero? Bueno, lo que estamos mirando que esto no lo vemos como un negocio y no lo vemos como una... Bueno, puede ser que sí porque es como una inversión. Esto es una inversión. Y el dinero pues prácticamente, en vez de que otra persona lo aproveche, lo estamos aprovechando nosotros mismos, invirtiendo en nuestra propia casa. Ese es un buen punto, Guadalupe, porque como mismo Guadalupe está pagándole ahora a esa persona 1.100 dólares, esa persona fue Guadalupe hace 10 años atrás que hoy Guadalupe es la persona que le está pagando. Entonces estos 2.000 dólares o lo que sea que le esté pagando ahora a Guadalupe por esta casa, va a ser esos 1.100 en los próximos 5 años. Es decir, usted lo único que se está es avanzando a que otra persona sea la que en un futuro le llegue a pagar esta casa. Y eso es lo que la persona a veces no entiende. Si pagas barato en renta, pero es cuestión de pasar 5 años para que pague los 2.000 dólares que está pagando Guadalupe ahora por su casa. Entonces ya Guadalupe se va a ir a otra casa y alguien más le va a terminar de pagar esta casa a Guadalupe. Y ahí es la diferencia entre estar pagando renta y hacer dueño de casa. Ese es el ciclo de real estate. Ese es lo que me pasó a mí cuando llegué a este país que pagaba 550 por un apartamento. Y cuando fui a comprar mi primera casa pagaba esos 1.100 que está pagando ese señor ahora. Y yo como que me puse tú voy a pagar el doble de lo que estaba pagando y como que esto no tiene sentido, pero toma eso. Entonces ahora mismo otra persona me está pagando esa misma casa que yo pagaba 1.100. Ahora estoy rentando por 2.400 y aparte tiene un estudio que me están pagando 1.200. Esos 1.100 se convirtieron en que le saqué dinero, le saqué casi 300.000 dólares a casa, me compré dos casas y ahora otras dos familias más me están ayudando a pagar las casas. Ese es el secreto que muchos latinos no sabemos, que no sabía yo cuando llegué a este país y hoy me toca compartirlo con todos ustedes. Ese es el secreto que ahora estoy haciendo testigo de la familia de Guadalupe, que es su primer paso y mucho miedo. Me imagino que 30 años sin comprar es miedo, incertidumbre. ¿Cuál es el primer paso? ¿A quién le confío? Me imagino que todas esas cosas pasaron por la cabeza, ¿verdad? Bueno, en cierto grado sí, pero a veces las cosas van sucediendo de una manera que no se lo espera uno y gente como ustedes, gente honesta que ha salido al rescate pues se puede decir haciéndolo todo posible. Me alegro que Dios nos haya dado esa oportunidad para poderlo encaminar. Como dice el dicho, el tiempo de Dios perfecto, ¿verdad? Así es. Entonces tenía que ser cuando tenía que ser y lo que más me gusta de todo esto es que, bueno, gracias a mi equipo pues pudimos lograrte un buen ahorro y una buena experiencia en esa tu primera casa. Eso es lo que más me complace y eso es lo que usted me está contándolo a todos ahí porque te digo no lo había conocido. Si ustedes me están viendo, esto estamos alumbrándonos con una luz porque ya es de noche y es el sacrificio. Aquí tengo a mi esposa detrás de la cámara y a casi todo el equipo de trabajo acá haciendo entrega de esta llave porque para nosotros no hay hora en el calendario. ¿Cómo fue Guadalupe cuando usted tenía tiempo es que se lo mandaba o fue cuando nosotros teníamos tiempo usted veía casa? ¿Cómo fue la disponibilidad del equipo a la hora de enseñarle casa a usted? Bueno, era siempre cuando yo tenía tiempo. Siempre estaban ustedes disponibles a la hora cuando uno puede. Exactamente. Me imagino que usted es una gente ocupada y bueno, nos está hablando que fuiste hasta contratista y todo y que tienes un buen trabajo. Solamente que faltaba un poco decirle, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por confiar en nuestro equipo, por dar ese paso. La verdad que yo estoy hablando con el corazón. Mil gracias, mil gracias por eso. Espero que esta sea la inspiración para esa segunda casa donde pueda aprender que con bienes y raíces es que uno puede llegar algún día a ser millonario. Trabajando 15 pesos, 20, 30 pesos la hora, eso nunca nos va a ser millonario. Si usted saca su calculadora y me gustaría que usted sacara la calculadora y se ponga a contar ahí mil dólares. Si usted ahorra mil dólares todos los meses, le tomaría 83 años poder llegar a un primer millón de dólares. A mí me tomó comprar cinco casas para llegar a mi primer millón de dólares. Siendo un inmigrante, llegando acá a este país gracias a México, que fue quien me abrió las puertas para poder venir acá. Y solamente con el conocimiento, porque a veces nadie quiere compartir. Este conocimiento se ha quedado en el 1% de las personas que saben cómo hacer dinero con bienes y raíces. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir eso con ustedes y que ustedes han confiado en nuestro equipo. Y que esta ojalá no se quede en una sola casa y que vengan dos, tres más casas. La verdad que por eso, familia, gracias por tener la confianza. Aquí, Pedro, me gustaría que nos contaras cómo fue la transacción, qué le pudieron negociar en esta transacción. Bueno, cuéntame un poquito. Como estábamos hablando al inicio, usted puede ser un comprador inteligente, como fue el caso de Guadalupe. Compramos una casa, conseguimos una casa que, como estábamos hablando Juan Carlos, la compramos en 375 mil dólares. Los comparables en la zona están arriba de 420 mil. O sea, obviamente la casa no está en unas condiciones remodeladas completamente. La casa estaba habitable, si no, no lo hubiéramos podido comprar. Tuvo Guadalupe la visión, y estuvimos hablando de eso incluso antes de comprarla. De comprar la casa en estas condiciones, sabiendo en cuánto estaba el valor de la casa en esta área, conseguimos 15 mil dólares de gastos de cierre, que al final ni siquiera lo tuvimos que utilizar completo. Entonces tuvimos la oportunidad de comprar dos años del home warranty para Guadalupe, para que tenga toda la casa protegida, todo water heater, aire acondicionado, plomería, electricidad, todo lo que sea. Dentro de la casa, todo va a estar cubierto por dos años. Más le compramos también un año extra del seguro de la casa. Pasamos trabajo, era Guadalupe a comprar la casa, ¿no? Fue una piedra tras otra, una piedra tras otra. Pero bueno, Guadalupe nunca se rindió. Siempre tuvo muy buena actitud, créeme que eso siempre nos ayuda a nosotros también. Cuando usted tiene buena actitud, créeme que eso facilita el trabajo para nosotros. Guadalupe siempre estuvo dispuesto. Con toda esta pintura que a lo mejor se ve algo aquí, bueno, él mismo fue el que la hizo. Tuvimos que hacer otra otra inspección que nos pidió el underwriter. O sea, el banco nos pidió otra inspección estructural con un trabajo que se hizo aquí. Y se consiguió a una persona que vino a hacernos esa inspección. La hicimos el otro reactor. También, oye, ese señor se portó excelente. O sea, una energía, una vibra siempre muy buena. La verdad es que sí, como siempre digo, cada transacción es como una huella digital, ¿no? O sea, a cada quien le toca lo que le toca y no le pasa a otra persona, ¿no? Si Guadalupe hace el cuento de todo lo que pasamos aquí, prácticamente ninguna amistad de él quiera comprar casa porque va a pensar que todo va a ser igual. Pero no, mira, aquí estamos. Todo salió súper bien. Guadalupe tiene una casa que tiene ya un equity prácticamente garantizado. Él tiene todas las habilidades y todas las facilidades para hacer todas las cosas que quiere hacer y todo lo que necesita hacer. Felicidades, verdad, a la familia por haber hecho este sueño realidad. Y bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos muy bien por haber logrado esto porque la verdad es que esto fue casi 40, 45 días, bien sangriado un día detrás del otro. Pero bueno, aquí estamos. Guadalupe, tomó 30 años para este paso. Usted no está solo. Hay muchas personas. A mí me tomó, desde comprar mi primera casa, me tomó casi 6 años en comprar la segunda casa. A veces no estamos bien o no conocemos la persona correcta. Es decir, me tomó, cuando yo compré mi primera casa era la emoción, pero después aquello de me daba miedo de comprar mi segunda casa. Siempre el factor que nos prohíbe salir al segundo paso, el factor fundamental es el miedo. A todas esas personas que nos están viendo este video en estos momentos, que sienten ese miedo de dar ese primer paso o su segundo paso, ¿qué le dirías? Pues lo que yo les puedo recomendar es que pierdan el miedo, que como dice aquí el señor Juan, den ese paso. Seguro que no va a haber tropiezo y cuando especialmente se encuentran un buen equipo como este, se los recomiendo. Y que a fin de cuentas es como una inversión, pero la están invirtiendo para ustedes mismos en un futuro. Muchísimas gracias por compartir. Ojalá que todas esas personas que están ahí detrás de la cámara pues hagan su experiencia, que impire a todas esas personas que el sacrificio, cada vez que hay un resultado, los mayores éxitos es cuando hay ese sacrificio. Los mayores éxitos es cuando pensamos que vamos a tirar la toalla y no la tiramos y llegamos hasta el final. Eso es lo que ustedes acaban de hacer y eso es lo que hoy hace que ustedes le estamos entregando la llave de su casa. Así que muchísimas gracias por esa confianza porque es importante la confianza, porque si no hubiese sido esa confianza cualquier cosa puede pasar en el camino. Nos hizo batallar qué fue, porque Pedro no estaba diciendo no, porque nos hizo batallar el appraisal, nos hizo batallar que hace falta arreglar esto, la casa, buena comunicación, buena actitud, hay que arreglar esto, se arregla, hay que ponerle esta otra cosa, se hace. Tenemos una casa hoy que vale 65 mil dólares por arriba, claro que hay que hacerle sus arreglos, pero no van a ser 65 mil dólares de arreglos y le pudimos negociar para poder comprar la casa, unos 15 mil que con unos aproximadamente unos 10 mil dólares usted pudo comprar su primera casa. Eso es lo que vale, eso es lo que cuenta y eso es lo que ustedes pueden hacer cuando llaman al equipo a ese número que está en pantalla. Cuando hablamos de arreglos en esta casa estamos hablando prácticamente estético, porque la casa no tiene absolutamente ningún problema. La casa incluso tiene todas las ventanas nuevas, las puertas nuevas, o sea, estamos hablando de tal vez pintura, tal vez remodelación del baño, ponerlo más bonito, porque no está bonito, digamos la casa tiene, es del año 70 y algo y obviamente los baños no están remodelados como quisiéramos ahora mismo actuales, pero no estamos hablando de remodelación en que la casa no se pueda vivir, y eso es prácticamente estético porque cada vez que compramos una casita, pues esa emoción nos lleva a querer poner la casa bonita, arreglarla, tener un hogar lindo donde poder llegar con la familia y bueno eso es lo que Guadalupe va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer porque sabe cómo hacerlo, tiene las habilidades, tiene el conocimiento, prácticamente la mano de obra le va a salir prácticamente gratis, ¿no?, porque prácticamente él lo va a poder hacer todo y si no tiene amistades que le van a ayudar con su propio trabajo, pues bueno, tiene esa facilidad, que a lo mejor usted no la tiene, seguramente usted no la tiene, pero con la diferencia que tiene aquí Guadalupe, vaya, supongamos que tenga que pagarlo, igual aún va a estar generando dinero en esta casa. Esta casa la vinimos a ver al inicio por primera vez y después tardamos como una semana para tomar la decisión de poner la oferta de esta casa. Le hice los comparables, le di el valor que iba a tener el mercado luego arreglada, entonces una semana después más o menos fue que él tomó la decisión de sí, de poner la oferta y negociar. Luego pues miramos bastantes, muchas, pero pues muchas estaban muy destruidas, otras… Porque él empezó calificado por 350 mil y cuando fue a la oficina estaba calificado por 350 mil nada más y ya después se pudo ir pues arreglando con Johnny para que él subiera su calificación. Entonces las casitas que veíamos al inicio no funcionaban muy bien para lo que realmente estaba buscando, pero nunca perdió, él nunca perdió la esperanza, nunca perdió la esperanza, siempre estuvimos ahí en la lucha. Así es. Bueno, ahora sí vamos a hacer esa parte linda que es la de la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada, que es la inauguración de la casa de Guadalupe y su familia. Bueno, como siempre digo, esto no es oro ni es diamante, pero lo que acaba de hacer esta familia es lo que es oro y diamante, es tener esa voluntad y la confianza y dejamos, me imagino que a Dios en camino que nos uniera y hoy está haciendo esto realidad. Por eso Guadalupe y familia, pues acá le debo, este es el sueño americano, es lo que todos los latinos que veamos este país queremos hacer y hoy se hizo realidad ese sueño. Aquí tenemos el diploma dorado, que es el agradecimiento de todo nuestro equipo, porque tú viste que no fue una persona, es un conjunto de equipo, por eso es que somos el top 1%, porque gracias a todo este equipo se hace sueño realidad, porque nos ponemos en función de cuando él pueda, de que se haga una buena negociación y eso es lo que tratamos de hacer para cada uno de los clientes que llegan al equipo de Juan Carlos Carreras. Aquí están las felicitaciones y el agradecimiento de todo nuestro equipo por haber confiado esta gran importante tarea de comprarse tu casa y haber confiado en nosotros. Así que Pedro está haciendo entrega oficial ese diploma dorado. Y por acá por supuesto que hay que festejar porque hoy, hoy se hace dueño una persona. Entonces vamos a celebrar este con esta gotella dorada. Así que señorita, oye usted no puede tomar, ¿qué edad usted tiene? Solamente aguantar, ¿ok? Ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta en la inauguración de la casa de Guadalupe. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Ah! ¡Pámonos! ¡Eh! ¡Cuidós! ¡Quinéis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Guadalupe y familia, ¿recomiendan al equipo de Juan Carlos Carrera? 100% recomendado Alguien que te ayude y dé la mano Con el equipo de Juan Carlos Carrera Vas a encontrar el sueño americano Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho Gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición De poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa La consulta es completamente gratis Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla Y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona Que va a estar en esta parte del video Ayudándolo a comprar o vender una casa Nos vemos hasta que llegue ese video Chao